Es que se llama Wheels of Life. Wheels of Life. Usted tiene la oportunidad, si dona sangre, de sacarse una motocicleta de Harley Davidson. Imagínense nada más. Y muchos regalos más. Y la satisfacción yo creo que es lo más bonito, ¿no? Así es, la satisfacción es lo más bonito y obviamente a nadie le cae muy mal, es ganarse una motocicleta. Me invitan desde la gana. Con eso terminamos, nos vemos. Buenas tardes. Es miércoles 11 de enero. Estas son las principales noticias. Miles de vuelos se cancelaron o fueron retrasados hoy luego de que fallara un sistema federal que ofrece información de seguridad a los pilotos. Decenas de miles de personas quedaron varadas en los aeropuertos. Diecisiete personas han muerto por las históricas tormentas que afectan a California. Vecindarios enteros quedaron bajo el agua. Cinco millones de personas permanecen hoy bajo aviso de inundación. Asistentes del presidente Biden encontraron en un lugar no revelado un segundo paquete de documentos clasificados de la presidencia de Obama. Legisladores republicanos exigen una investigación independiente. En un interrogatorio del año pasado, el ex jefe de la policía escolar de Ubalde, Pica Redondo, sugirió que su prioridad había sido salvar a estudiantes en las aulas a donde no había entrado el pistolero que asesinó a diecinueve niños y dos maestras. Este es Noticiero Univisión con Jorge Ramos e Ilia Calderón. Buenas noches, hoy el caos se vio en todos los aeropuertos del país luego de que se cancelaran o retrasaran miles y miles de vuelos. Y Jorge, fue culpa de una falla informática que obligó al gobierno federal a detener todo el tráfico aéreo. Lo que ocurrió es que poco después de las nueve de la mañana, hora del este, se reanudaron las operaciones y yo sí pude salir de México a Miami, pero creo que fui de los suertudos. Así es, pero decenas de miles de viajeros se vieron afectados, como nos informa Claudia Uceda desde Washington.